Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te voy a explicar cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Hola, espero que te encuentres muy bien, que todo te esté saliendo de maravilla. En esta oportunidad te voy a explicar cómo realizar, cómo factorizar este tipo de trinomios. Y en este caso vamos a ver el trinomio x al cuadrado más bx más c. Factorizar un trinomio de este tipo significa que nosotros debemos ser capaces de expresarlo como el producto entre dos binomios que tienen un término común, donde ese término común es la raíz cuadrada de este término. Y luego, pues aquí tiene dos términos que son independientes. Vamos a nombrar a este, a uno a y a otro b para diferenciarlos. Entonces, significa que un trinomio de esta forma lo tenemos que escribir como un producto, o sea, como la multiplicación entre dos binomios que tienen un término común y estos otros términos representan un término independiente. Bien, bueno, veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos m elevado al cuadrado, vamos a resolverlo con azul. m elevado al cuadrado más 7m más 10. ¿Cómo factorizo ese trinomio? Primero lo que vamos a hacer es determinar cuánto es la raíz cuadrada de este término. La raíz cuadrada de m elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de m elevado al cuadrado es m. Entonces vamos a escribir aquí m en un binomio y en otro binomio también vamos a escribir m. Ese va a ser el término común entre los dos binomios. Luego, para saber qué número va a llevar en esta parte y qué número va a llevar en esta parte, recordemos que aquí van a ser dos términos independientes. O sea que no tienen parte literal. Para saber cuáles son esos números, lo que tengo que hacer simplemente es pensar en dos números qué sumados me den como resultado el coeficiente de en medio y qué multiplicados me den este término. ¿Qué números cumplen esas condiciones? Solo hay dos números que cumplen estas condiciones. Qué sumados me den 7 y multiplicados me den 10. Los números que sumados me dan 7 y multiplicados 10 son 5 y 2, positivos. ¿Por qué? Porque 5 más 2 es 7. Y 5 por 2 es igual a 10. Entonces significa que la factorización de este trinomio es m más 5 por m más 2. Y así de fácil se factoriza. Para factorizar este tipo de expresiones de esta forma, el coeficiente de este término, del término con el exponente mayor, debe ser 1. Su coeficiente debe ser 1. Si aquí es un número diferente de 1, tenemos que buscar otro método para factorizarlo. Y otra condición que debe darse es que el exponente de esta variable debe ser la mitad del exponente que tenemos acá. Por ejemplo, si aquí el exponente es 8, aquí el exponente debe ser 4. Si aquí el exponente es 10, aquí 5. Si aquí el exponente es 2, aquí 1. Siempre la mitad. Bien, vamos a resolver otro ejemplo. Aquí tenemos x elevado a la cuarta más 9x. x elevado a la octava más 9x a la cuarta más 20. Primero vamos a extraer la raíz cuadrada de este término. La raíz cuadrada de x elevado a la octava es x a la cuarta. Lo vamos a colocar acá. ¿Por qué es x a la cuarta la raíz cuadrada de esto? Porque la raíz cuadrada, lo que hacemos con el exponente es dividirlo dentro de 2. El exponente se divide dentro de 2. 8 dividido 2 es 4. Por eso es x a la cuarta. Bien, para saber qué coeficiente llevará acá y acá, qué término independiente va a llevar, solo tenemos que pensar en dos números que sumados me den 9 y multiplicados 20. ¿Qué números sumados me dan 9 y multiplicados 20? Esos números son 5 y 4. ¿Por qué? Porque 5 más 4 es igual a 9. Los dos deben ser positivos. 5 más 4, 9. Y 5 por 4, 20 positivo. Entonces, la expresión factorizada es x a la cuarta más 5 por x a la cuarta más 4. Y listo. Ya tenemos resuelto este segundo problema. Vamos con el tercer problema. Vemos que el tercer problema se parece al segundo, pero no es igual porque aquí tiene un signo menos y eso va a cambiar, va a cambiar algunos signos. Veamos. Primero vamos a extraer la raíz cuadrada de este término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es simplemente x. Se va a escribir x en ambos binomios. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar dos números tales que, al sumarlos, al sumar esos dos números, obtenga como resultado menos 9. Y multiplicados me den como resultado 20. ¿Qué números verifican esto? ¿Qué números al sumarlos obtengo menos 9? Y al multiplicarlos obtengo 20 positivo. Esos números son menos 5 y menos 4. O sea, los mismos números que están acá, pero ahora los dos negativos. ¿Por qué los dos negativos? Porque si yo le coloco a uno positivo, por ejemplo, menos 5 más 4 es menos 1, no es menos 9. Y si yo coloco, por ejemplo, este positivo y este lo coloco negativo, 5 menos 4 es igual a 1. Y aquí me debe dar menos 9. Y tampoco me daría multiplicado, porque 5 por menos 4 es menos 20, no 20 positivo. Entonces tenemos que ver muy bien los signos, tenemos que pensar muy bien en qué signo le vamos a colocar a esos números, de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. Que la suma sea menos 9 y que la multiplicación sea 20. Entonces acá, para que se cumpla eso, los dos números deben ser negativos. Menos 5 y menos 4. Y listo. Ya tenemos factorizada esa expresión. Muy bien, resolvamos estos dos ejemplos, que se parecen, pero no son iguales. Aquí algunos signos van a variar de uno al otro. Entonces, vamos a iniciar calculando la raíz cuadrada de y al cuadrado. La raíz cuadrada es y, por lo tanto, colocamos y en ambos binomios. Y para saber qué términos va a llevar en este binomio y en este otro binomio, tenemos que ver las cantidades y también tenemos que ver los signos. Observemos este número. Si este número es negativo, significa que, naturalmente, debe ser un número positivo con uno negativo. O sea que tengo que restar un positivo con un negativo para obtener este número y esos dos números al mismo tiempo multiplicados me tienen que dar menos 15. A ver, ¿qué números? Entonces, ¿qué números restados me dan 2 y multiplicados me dan menos 15? Esos números son 5 y menos 3. ¿Por qué 5 y menos 3? Porque 5 menos 3 es 2 y porque 5 multiplicado por menos 3 es menos 15. Recordemos que aquí debe ser restados y aquí multiplicados, ¿sí? Entonces, 5 menos 3 es 2 y 5 por menos 3 es menos 15. Por lo tanto, esos dos son los números y así de fácil los vamos a factorizar. Ahora, resolvamos este otro problema. En este caso, siempre la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Vamos a colocar y en ambos binomios, pero quise hacer este similar a este para que veamos la diferencia en los signos que se puede dar. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que buscar dos números que encajen. Que al multiplicarlos me den menos 15 y que restados me den menos 2. ¿Qué números cumplen esas condiciones? Esos números son menos 5 y 3 positivo. Vemos que son los mismos números que están acá, pero con el signo opuesto. Observen, aquí el 5 es positivo, aquí el 5 es negativo. ¿Por qué? Esto es porque al operarlos me tiene que dar aquí menos 2. Veamos, menos 5 más 3 es menos 2. Se cumple esta condición. Y al multiplicarlos tengo que obtener este número, menos 15. Veamos, menos 5 por 3, menos por más me da menos y menos 5 por 3 me da como resultado menos 15. Entonces cumple las dos condiciones. En general, cuando yo resuelvo una expresión, un trinomio de esta forma, para que estos dos números cumplan las condiciones de este número, aquí se aplican las reglas de la suma y resta y aquí se aplican las reglas de la multiplicación. Recordemos que no es lo mismo la suma y resta que la multiplicación. Los signos se expresan de diferente manera. Entonces, aquí las reglas de la suma y resta, consideremoslas y aquí consideremos las reglas de la multiplicación para poder resolver este tipo de problemas. Finalmente, recordemos que no todas las expresiones de la forma x cuadrado más bx más c se pueden factorizar. Hay expresiones, hay muchas expresiones que no se pueden factorizar. Bien, eso es todo por hoy. Aquí te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Hasta la próxima. ¡Gracias!